Hola, yo soy Gotitas y yo pues soy aquí del DF México, es un placer saludarlos y pues yo les quiero decir que yo apenas llevo un año y medio en el cosplay. Para mi es algo muy divertido, algo muy emocionante porque aprendes cosas nuevas, yo he aprendido muchísimas cosas nuevas desde que empecé aquí. El primer traje que se me hizo muy complicado fue el de Asuna de las series World Art Online por los detalles que tenía y pues y de no, ¿cómo le hago? Pues es un lugar donde puedes reunirte con todos los amigos, con tus mismos gustos y encontrar cosas muy padres. No sé, es increíble porque yo nunca me imaginé que fuera a ver cosplayers aquí. Yo cuando era chiquita, me acuerdo que decía, tengo que hacer ese disfraz porque así podría tener superpoderes. Hola chicos, yo soy Gotitas, asistiré a la pasarela cosplay de la Freaky Light Party. Espero verlos ahí porque va a haber pastel y espero que tacos, no lo sé, tal vez. Espero verlos ahí y darles un fuerte abrazo a todos. ¡Suscríbete al canal!